Bueno, ahora quiero darle la bienvenida a Elenita Rendón, mi vida, bienvenida, está guapísima, como siempre. Muchas gracias, con tus reflejos. Gracias, mi vida. Bueno, vamos a ver un tema muy interesante, un tema muy importante, y es cómo buscar pareja luego del divorcio. ¿A qué tiempo lo debemos hacer? ¿Cuál es el tiempo prudencial? Pero, por supuesto, para eso queremos invitar a todos nuestros amigos televidentes a que se comuniquen con nosotros al 602-3674. No le pregunte a la vecina, pregúntele en este momento a Elenita qué es lo mejor que usted puede hacer si está pasando por esta situación. Bienvenida, Elenita. Gracias. Bueno, realmente es importante recordar que el divorcio es la finalidad de una relación que uno pensaba que era para siempre. Por lo tanto, tiene que ver con un fracaso, se podría decir. Siempre va a ser un fracaso, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo creo que antes de poder buscar una nueva pareja, deberíamos analizar y entender qué pasó en esta situación. Con esa relación. Exactamente. ¿Qué pasa? Hay una tendencia natural de los seres humanos a buscar rápido como otra pareja, a como que agarrarnos del otro rápidamente. Pero, ¿por qué pasa eso, Elenita? Tal vez porque no sabemos cómo estar solos o no sabemos cómo sentirnos bien solos. ¿Sabes cuál es, yo creo, la mayor razón de eso? Es que no reconocemos nuestra parte de corresponsabilidad y el papel de víctima siempre es más fácil. Entonces, yo me divorcié porque él era o ella era esto, esto, lo que estamos viendo siempre para afuera. Entonces, lo que usted nos trata de decir, entonces, es que por más que busquemos otra y otra pareja, si no empezamos nosotros a reconocer nuestros propios errores, nunca vamos a encontrar esa pareja. Exactamente. Yo creo que después de un divorcio, uno sí debe de darse un tiempo de vivir primero ese duelo, porque es un duelo, es una pérdida, un sistema familiar se ha roto. ¿Cuánto tiempo es el recomendado? Digamos, si es que ponemos un tiempo. O sea, yo creo que seis meses, un año, es un tiempo prudencial, que no quiere decir que no pueda salir con un chico, con otra pareja, no, imposible no. Pero rápido engancharme porque la otra relación demanda tiempo, atención, expectativas y deja de vivir su propio proceso. ¿Y qué pasa? Entonces, se embarca en la otra nueva relación con todas las expectativas de que esta sí. Y resulta, yo no he hecho ningún cambio, no he podido analizar, no he asumido mis responsabilidades, porque así la visión sea no, doctor, es que él tuvo la culpa. Nosotros somos parte de ese sistema y tenemos que reconocer que también formamos parte de ese fracaso. Por eso tal vez a veces, y se escucha mucho, que tropecé y con la misma piedra. Exactamente, nos vemos envueltos otra vez en relaciones parecidas, en circunstancias diferentes, pero en la esencia es exactamente la misma. O sea, es como que buscamos el mismo patrón, tal vez inconscientemente. Porque todos llevamos una programación traída desde nuestro sistema familiar, desde nuestro hogar. Traemos como un chip, digo yo, en el disco duro, en el cual tenemos ciertos conceptos, fórmulas de amor, tendencias. Por ejemplo, hay personas que las fórmulas de amor es el amor es terrible y es a través de la pelea y los gritos. Entonces, ¿cómo se lleva esa pareja si todo el día se grita? Porque para su sistema es lo más normal. Se gritan ahorita horrores y después de 10 minutos no pasa nada y se mueren de la risa. Es parte de sus creencias de lo que es el amor del sistema, ¿me explico? Pero casi siempre tenemos un gran aprendizaje. Yo creo que el desafío de todos los seres humanos es mejorarnos día a día como personas. Y si estamos viviendo un divorcio, que es una situación en la cual no he podido tener éxito en este plan que era mi familia para toda la vida, tengo que reconocerme yo. No quiere decir que no me puedo enamorar, que no puedo salir con una pareja, que no puedo tener vida. Pero todo con calma. No, pero primero soy yo, porque mientras usted esté bien, esté alineado con todo lo que piensa, dice y siente y hace con respecto a usted mismo, siempre va a estar bien. Su vibración energética inclusive va a vibrar de una manera diferente y como dice el dicho, como vibras atrás. Entonces, si estás vibrando en miedo, en rabia, en frustración o como una víctima, vas a atraer y ahora te va a tocar como quien dice el otro rol en esta relación. Elenita, ¿y qué pasa cuando las parejas se divorcian y de repente el hombre ya tiene otra pareja? Entonces dice la mujer, ah no, yo no me voy a quedar atrás y yo también quiero. Y entonces empieza, empieza, empieza. Claro, eso se llama ego. Eso se llama, el ego nos hace la canallada, digo yo, porque el ego no nos deja vivir el proceso. El ego no nos deja ser humildes de decir, a ver, yo también tengo que pensar en qué me equivoqué para no volverme a fracasar. Siempre yo digo que la relación es de dos y si fracasó la relación es por culpa de los dos, no solamente de uno. Hay que asumir responsabilidades, hay que aprender de uno mismo, hay que aprender a superarse. ¿Cómo podemos empezar a hacer eso para todas las personas que nos están escuchando? Porque de repente por ahí usted lo está pasando, por ahí su amiga, su vecina, cualquier familiar. ¿Cuáles son de repente esos consejos que uno tiene que empezar? Ok, lamentablemente ya te divorciaste y como tú dices es un duelo, pero ¿cómo sanar? ¿Cómo volver a tener tal vez una relación? Yo creo que la vida y los escenarios con la pareja son como un reflejo, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha dolido? ¿En dónde más tú te has sentido o maltratada o no amada o de echa a un lado? ¿O has estado en esa como herida, viviendo en esa herida? Porque resulta que nuestras parejas es un reflejo de nosotros mismos. Claro, Lenita, pero ¿cómo saber que nosotros hemos hecho algo mal? Porque como usted dice, es más fácil decir, no, es que me divorcié porque él me hizo esto, él era así, pero nunca vemos lo de nosotros. ¿Cómo, cómo no? Tal vez encerrándonos en un cuarto, tal vez escribiendo, tal vez viviendo. No, yo creo que es mirando un poco a nuestra pareja. Por ejemplo, si nuestra pareja ha sido una persona infiel, si nuestra pareja fue una persona que no nos sentimos amadas por él, que no nos sentimos respetadas ni valoradas ni nada, que yo creo que es un poco la esencia de las discusiones. La pregunta del millón aquí es, ¿en qué parte de mí estoy haciendo eso conmigo misma? Porque acuérdate que la pareja es un reflejo de nosotros. Él está como devolviéndome la imagen que yo en algún momento, pensando que, no pensando en mí y queriendo entregarle todo a él, estoy amándolo y él debería estar contento. ¿Cuál es la respuesta de todas las mujeres que hacen eso? En este caso, hablando de las mujeres. Yo le entregué mi vida, Elena, le entregué, yo lo cuidaba, yo le daba ideas, yo lo vestía bonito. O sea, todo. Y él se olvidó de ella. Ahí está su pecado. Claro, así es. Ahí está su error. Es que es verdad. ¿Y el otro qué hizo? La ignoró, le puso los cachos, no sé, me estoy inventando un poco esto para hacer una historia. Y realmente uno dice, ¿pero por qué? Si yo entregué todo. Es que te olvidaste de ti. Perfecto, Lenita. Entonces, con eso nos vamos a terminar la entrevista. No se olvide de usted mismo. Siempre nosotros primero y como siempre decimos, Lenita, queriéndonos nosotros mucho también para que el resto también nos quiera. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sus consejos.